El Congreso de Oaxaca designó como nuevo fiscal general del Estado a Arturo Peinber Calvo, con sentido del gobernador Alejandro Murat, se desempeñaba como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. La decisión se dio en sesión extraordinaria efectuada este jueves en la sede del Poder Legislativo en el municipio de San Raimundo Jalpan. Con 33 votos a favor, Peinber Calvo fue ungido nuevo fiscal de Oaxaca, a pesar del pésimo trabajo realizado al frente de la Defensoría. Los integrantes de la 64 legislatura le tomaron protesta. Es un gran reto el que enfrenta el nuevo fiscal, ya que Oaxaca vive en impunidad. Con esto se vuelve a consumar otra imposición del gobernador a una institución que debe ser autónoma. Para El Piñero, Periodismo y Debate, reportó Arturo Avendaño.